Los madrileños tenemos el privilegio de contar con la estación de tren más importante de España y una de las primeras de Europa. La estación Puerta de Atocha fue inaugurada el 9 de febrero de 1851 por la reina Isabel II. El edificio fue construido bajo la dirección de Alberto Palacio, discípulo del creador de la Torre Eiffel. Destaca su característica cúpula de cobre y cristal, situada a más de 22 metros de altura. Repasemos su fachada. En la parte superior, dos animales mitológicos llamados grifos. El pie de la bandera es una esfera que representa la bola del mundo. Más abajo, el reloj central no solo marca las horas, también está enmarcado por un escudo de la Primera República, uno de los pocos que podemos ver a pie de calle. En 1992 tuvo lugar su última ampliación, que multiplicó por cuatro su capacidad. Quedaron así compartimentados los espacios de largo recorrido, cercanías y metro. La nave que ocupaba antes la antigua estación se convirtió en un verdadero jardín tropical. Aquí podemos observar más de 300 especies de vegetales. Algunos árboles tienen que ser retirados cuando alcanzan la cúpula. Por cierto, este jardín también posee más de una fruta prohibida. Es fácil caer en la tentación en la zona comercial que rodea el recinto, por la que se estima que pasan una media de 62.000 pasajeros de larga distancia cada día. De todos ellos hay uno que siempre está aquí. Es El Viajero, que nos trae a la memoria reencuentros muy especiales y otras maneras de viajar. Basta acceder a los andenes para comprobar cómo han cambiado los tiempos. Los trenes de alta velocidad conectan Madrid con alguna de las principales ciudades españolas y lo hacen en un tiempo récord, a más de 300 kilómetros por hora. No sabemos a qué velocidad circuló el primer tren que salió de Atocha aquel 9 de febrero de 1851. Sabemos, eso sí, que uno de sus viajeros fue la reina Isabel II y también conocemos su destino, Aranjuez. ¡Gracias!